En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias. Esta es OndaUned en este espacio especial que te estamos llevando hoy desde nuestros estudios en la UNED de Sabanilla. Y es que hoy desde ya estamos preparando el concierto que vamos a tener en vivo a las seis de la tarde. Concierto y presentación de danza de lluvitas en el arrecife coralino. Un espectáculo de danza que realmente les recomendamos. Con música en vivo que vamos a estar produciendo desde acá. Un grupo del Teatro Popular Melico Salazar. Que pues le vamos a llevar hasta su casa como parte del aniversario de OndaUned. Así que no se lo pierda hoy a las seis de la tarde. Pero pues vamos a lo que vinimos esta mañana. Y para eso hacemos un enlace con San Carlos. Y es que como les hemos venido contando en los últimos días. Hemos estado haciendo enlace con todas las regiones del país. Porque la comunicación regional siempre ha sido parte del ADN de OndaUned. Y en ese momento en que los medios regionales se han convertido en ese referente que nos trae las noticias desde todo el país. Pues es muy importante hablar de la comunicación regional. Y pues así como tuvimos canales de televisión el jueves pasado en la zona sur. Tuvimos a los amigos de Colosal y a los amigos de Costa Ballena TV. Hoy hacemos el enlace con la zona norte. Y para ese enlace vamos justamente a la zona norte. Hasta el centro de Ciudad Quesada. Donde se encuentra José Soro del CITED. Y que nos trae una invitada muy especial. Así que adelante José. Muchas gracias Sebastián. Espero que esté muy bien. Y un saludo a toda la audiencia del mundo que soñamos. Y en una nueva entrega de esta producción desde San Carlos. Desde el CITED. Acá la sede que tiene la UNED en el Distrito de la Fortuna. Hoy estamos desde Ciudad Quesada. Y vamos a hablar justamente como usted lo explicaba Sebastián. De ese tema de los medios locales. De ese papel y ese rol fundamental que han jugado en este contexto de la pandemia. Con información que llega desde cada rincón del país. Y en eso como lo comentaban las compañeras de la semana anterior. Ha sido o ha enriquecido digamos el acervo periodístico. El acervo de contenidos en los diferentes medios. Que como hemos visto o históricamente se ha visto. Con una cobertura centrada en la GAM. Con los contenidos de la GAM. Esta pandemia ha traído un contexto. Digamos que para potenciar esos contenidos locales. Hoy tenemos a Marcela Delgado. Marcela bienvenida a este espacio. Hola. Muy buenos días. Gracias. Perdón. Como les decía. Están haciendo unos trabajos de remodelación acá en la casa. Entonces no es que estoy. Bueno prácticamente está en medio de una construcción. Entonces las disculpas del caso por lo que suena alrededor. Pero muy complacida de poder compartir con ustedes estos minutos. Gracias Marcela. Y vamos a presentarles a Marcela. Ya quizá muchos de ustedes la hayan visto. Porque tiene una carrera bastante consolidada en diferentes medios de comunicación. Son 22 años. No son poca cosa Marcela. Bueno. Ella empezó en Noti 14. Un noticiero de televisión acá en la televisora local. Acá en San Carlos. Trabajó también en radio. En Radio San Carlos. Trabajó también en prensa escrita. Para el periódico Al Día. Que tuvo un proyecto original. Ahora me corriges Marcela. No sé si fue como a finales de los noventas. O inicios del 2000. De Norte Al Día. Eso fue entre 2002 y 2004. Ok. Inicios de década. Noticias Colombia. Noticias Repertel. Canal 9. Y hace cuatro años. Ya estamos a pocos días. De cumplir el cuarto aniversario del medio. Del cual Marcela es fundadora. San Carlos Digital. Les invitamos a que entren a esta página. Porque es una página con contenidos de muchísima calidad. Con una rigurosidad periodística. Y un manejo en la imagen. En la parte visual. Bastante bueno. Entonces. Esta es Marcela Delgado. Y como le digo. 22 años Marcela. No son poca cosa. Así que. Bienvenida a este espacio. Y empecemos con la pregunta. Que la audiencia. Digamos. Para contextualizar un poco. Y que la audiencia comprenda. Sobre su medio. Y es. Básicamente. Que le cuente a usted a la audiencia. De qué trata San Carlos Digital. Gracias José. Sí. 22 años de carrera. Ya. Es bastante. Yo incluso empecé a trabajar. Antes de salir de la universidad. Porque en esto. Sin duda. La mejor universidad. Es la calle. San Carlos Digital. Nace. Hace. Van a ser ya cuatro años. El 25 de mayo. Cumplimos cuatro años. De estar en línea. Como una propuesta diferente. Luego de mi carrera. De San José. Yo volví al cantón. Y empecé a. A detectar. Que había. Un vacío informativo. En algunos puntos específicos. Había. O hay. Todavía. Muchos medios de comunicación. Importantes. Con mucha trayectoria. Muy consolidados. Pero. Yo sentía. Que había. Todavía. Algo. Que se podía hacer. Diferente. Y esa fue la apuesta. Contenido de San Carlos Digital. Es un contenido. Muy preciso. Es informativo. 100%. Pero también. Yo quería. Darle vuelta. Incluso. A lo que yo. Por muchos años. Hice. Que fue cubrir sucesos. Incluso. A nivel. En medios. A nivel nacional. Soy sucesera. Y yo decía. Yo no quiero. Ya llegar a. Hacer lo mismo. Porque hay mucho de eso. Entonces. Una de las decisiones. Más difíciles. En ese momento. Fue. No cubrir sucesos. En medio de un momento. En el que. La gente. Es lo que te consume. Y entonces. Me decía. Qué duro. Pesar un medio. Y sin sucesos. Pero vamos a intentarlo. Y ya vamos. Para cuatro años. En el que. Hay notas judiciales. Hay notas policiales. Mas no hay. Suceso per se. No hay sangre. No hay muerte. Y cuando ocurre algo muy grande. Que amerita. Obviamente. Una cobertura. Lo que tratamos es. De darle. De darle vuelta. De buscarle. El servicio. Por ejemplo. Si es un accidente. Con algunos fallecidos. Bueno. Decirle a la gente. Que. Que a causa de eso. Pues mejor. Busque rutas alternas. Más allá. De ir al suceso. A cubrir la sangre. O el muerto. Lo que queremos es. Darle un servicio. A la población. Entonces. Eso fue. Digamos. Lo primero. Que nosotros. Trabajamos. En ese sentido. Arriesgándonos. A ello. Y ya vamos. Para cuatro años. Y los sucesos. No son parte. De la agenda noticiosa. De San Carlos Digital. Para absolutamente nada. Y lo otro. Es el servicio. Entender. Que un medio. Regional. Un medio. De periodismo. Hiperlocal. Es. La forma. Más directa. Que tiene la persona. Con la información. Entonces. A partir de eso. Entender. Que el medio. Regional. Es el puente. Entre comunidades. Normalmente. Olvidadas. Y autoridades. Locales. Esa es. La. La. Decirte. El puentecito. En el que está. En medio. San Carlos Digital. No justamente. Como denuncia. Porque tampoco. Nosotros. El denuncia. Tal cosa. O denúncia. Si no. Entender. Necesidades básicas. Desde la óptica. Periodística. Y que son. Evidentes. Que no hay que esperar. Que denuncien. Porque son cosas. Que al día a día. Uno las ve. Y. Tratar. Tratar. De llegarle. De forma correcta. Con las respectivas. Autoridades. Entonces. Básicamente. Ese es el proyecto. San Carlos Digital. Un proyecto. 100% informativo. Educativo. Formativo. Y sin sucesos. Marcela. En la zona norte. La conocemos. Como una. Como una región. Y especialmente. El cantón de San Carlos. Una región. Abundante. En cantidad de medios. De comunicación. Este fenómeno. Este hecho. Lo ha estudiado. Con profundidad. Sebastián. Por las razones. Que él. Él dio. En alguna. En alguno de los congresos. Que la UNED. Ha organizado. Acá en la región. Lo hablaba. Del tema. De la topografía. De la región. Que no había. Un acceso directo. A los medios de comunicación. Del área metropolitana. Imaginémonos. Hace 30 años. Por ejemplo. Entonces. Que esas condiciones. Y la realidad. Y la dinámica local. Favorecieron. Digamos. El germen. De medios locales. ¿Verdad? Y es interesante. Porque usted ha participado. En varios de ellos. De los consolidados. Y digamos. Y este. Que ahora. Usted. Está creando. Tiene. Va a cumplir. Cuatro años. La próxima semana. Lo cual. Bueno. Felicitaciones. De antemano. Y. Y ya usted nos aplicó. Un poquito. De ese ADN. Tiene ese sello. ¿Verdad? Pero. Viendo ese panorama. Ese gran abanico. De medios de comunicación. De todos. Sabores y colores. Si se puede decir. De esa forma. Este sabor. Y ese color. Que usted le ha brindado. A San Carlos Digital. De este. De digamos. Funcionar en el tema. En función. Varga la redundancia. Del servicio. De la información. De acercar a las comunidades. Con las autoridades. Como acaba de decir. Lo. Ya lo consolidó. Marcela. O quiere. Digamos. Profundizar. Mucho más. Para llegar a hacer. Lo que. Lo que se planteó. Desde su inicio. Como San Carlos Digital. No. Por hacer. Falta muchísimo. Yo deseaba hacer. Muchísimas cosas más. Hay que entender. Que San Carlos Digital. Lo conforman dos personas. La persona. Y el socio mío. Que es el que se encarga. De la parte. Web. El diseño gráfico. La imagen. Y no crea. También. Ya. Todo lo que dice. Que yo lo regaño mucho. Pero yo soy muy estricta. Don José Arguedas. Don José Arguedas. Solo que yo soy muy estricta. Con el tema. De redacción. Pero tienen que aprender. Bien. También. Este. Por hacer falta. Muchísimo. Pero. Si hay algo. Digamos. En lo que yo. Trabajo. Intento hacer. Lo mejor. Todos los días. Y. Para mí. La diferencia. Con esa cantidad. De medios. Es que San Carlos Digital. Tiene una agenda propia. Que yo trabajo. Mucho. En la generación. De contenido propio. Yo me levanto. Todos los días. Pensando. Hay que saco. Hay que saco. Que no se va a esperar. El comunicado de prensa. Que obviamente. Hay comunicados de prensa. Que son noticias. Que tienen que publicarse. Pero. El tema propio. El ser acuiciosa. Con las fuentes. Señalar todos los días. Que hay nuevo. Que no hay. 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 San Carlos Digital. Muchas veces. Genera contenidos. Completamente diferentes. Porque son contenidos propios. Marcela. El de la pandemia. El de la pandemia. El COVID-19. Un fenómeno global. Que transformó por completo. Las dinámicas sociales. Las dinámicas económicas. Todo. Todo lo que conocemos. Lo ha transformado. Y el periodismo. La cobertura mediática. Por supuesto. No es la excepción. Con condiciones muy distintas. A lo que normalmente se hace. El tema del confinamiento. Nos ha obligado a estar en casa. Mucha gente. Obviamente. Resguardándose. Pero usted. Y bueno. Y su equipo. José. Trabajando en la calle. Y trabajando. Bueno. También desde casas. Lo sabemos. Pero hay notas. Que tienen que salir. Tienen que salir ustedes. Por supuesto. Es un riesgo más. De la profesión. Pero quería consultarle. Sobre. La oportunidad. De esta contingencia. Marcela. ¿Qué oportunidad. Hay para los medios locales. Que se presenta. A partir de esta. Experiencia del COVID-19. Creo que la más grande. Es la exposición. Si vos sabes. Explotar el tema. Porque estamos. En un momento. Y sobre todo. Al inicio de la pandemia. En el que. La información. Nunca había tenido. Tanto valor. En el país. Y en el mundo. En el que. Los contenidos. Nunca habían valido. Tanto. O la gente. Pasara tan pendiente. De la información. De los medios. De comunicación. ¿Cuál era la diferencia. En ese momento. Y cuál es la diferencia. Todavía. La responsabilidad. A la hora de informar. Y las informaciones. Correctas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo personalmente? Ante un virus. Totalmente desconocido. Es una pandemia. Es una pandemia nueva. Que nos sorprendió a todos. Y no tenía la mínima idea. De qué era. Cómo era. Cómo se comía. Y aquí lo más importante. Es que para usted informar. El primero que tiene que estar informado. Es usted. En el caso mío. Busco que mis contenidos. Más que informativos. Sean educativos. Que le dejen algo a la gente. Que le enseñen a la gente. Entonces para poder yo. Educar a mis lectores. En ese sentido. La primera que tenía que aprender. Era yo. Crecé un proceso de estudio. Obviamente. Por internet. Completamente empírico. Del virus. Mi hija estudia medicina. Y en ese momento. Les cambiaron un poco. Lo que me ha pasado. Me quedó un poquito. Y una vez entendido todo. Ahora sí procedemos. ¿Cómo? Ok. Vamos. Más que con notas de alarma. O de asustarnos. O de ya hay un caso. Ya llegó el otro. O tenemos uno. Tenemos uno aquí. Uno allá. Ok. Vamos a explicarle a la gente. Qué es esto. Y por qué es importante. Quedarnos en casa. Y por qué es que hay. Restricción vehicular. Ok. No es que los virus. Se me pegan los carros. Sino que hay una intención. De fondo. Que es que. Al haber menos carros. En carretera. Hay menos posibilidades. De accidentes de tránsito. Que la gente ocupe los servicios. Que necesitan estar allí. Lo que. Vámonos por ahí. Más. Que cuantificar casos. Que sí es importante. Que la gente sepa. Es explicarle un poco. A la gente. Tomarse el tiempo. Ya cuando San Carlos explota. La cantidad de casos. En algún momento. Que llegamos a ser el quinto cantón. Con más casos. Ok. Explicarle a la gente. Tomarse el tiempo. Más que. Tomarse el tiempo. En el inicio. Sentarse a verla. Era. Coordinar por aparte. Con las autoridades correspondientes. Que nos explicaran a nosotros. Qué es lo que está pasando. En algún momento. Incluso las autoridades locales. De salud. Hicieron una reunión. Con los medios de comunicación. Valga aclarar. Que fuimos. Canal 14. San Carlos y tal. Con los. Para explicar. Cuál era. La realidad. Del cantón. En este tema. Entonces. Era aprovechar todos esos espacios. Porque volvemos a lo mismo. Quienes. Informar. Aprovechar los espacios. Para educar. E informar. Más allá. De la cantidad de casos. Entonces. ¿Qué hizo eso? José. ¿Qué hizo ese trabajo? De que las visitas a San Carlos Digital. Lo que hacíamos. Normalmente. En un mes. Ya lo hacíamos en una semana. Por eso te digo. Que cuando vos lo trabajas bien. ¿Qué ganamos? Exposición. Confianza. Credibilidad. Que es. Justamente. Lo que. De lo que vive San Carlos Digital. Y lo que. Tienen que vivir los medios de comunicación. Te lo resumas. Y ahora te estaba contando. Que está. Bueno. Que estamos experimentando. Algunos problemas. Ahí en la página. Estamos migrando de servidor. Ya llegamos al punto. En que dos. Tres días. Ya. Tuvimos las visitas. Que normalmente. Teníamos en quince días. Entonces. Eso es lo que nos va. Mostrando. Que definitivamente. Vamos por la. Por la ruta correcta. Por el camino. Indicado. Y que. Pese a la crisis. En la que estamos. En algún momento. Uno intenta. Dejar. Tojo botado. De bajar los. Los. Los brazos. No. De la nada. Llega. Algún patrocinador. Que ve. Ese trabajo. O ve. Esos productos. Y. Ah no. Aquí es donde está. Y ahí va. Él viene. El empuje. Y dichosamente. San Carlos Digital. Está ya. Bastante consolidado. Pero sin duda. Estamos para muchísimo más. Marcela. Me parece una. Una muy buena noticia. Bueno. No los problemas tecnológicos. Que tiene la página. Sino que. Como. Como se suscitan. Se suscitan a partir de una visitación. Digamos. Extrema. Mucho más de lo que ya. Ya. Habitualmente tenían. Lo cual es una buena noticia. En sí. Y también. Que los patrocinadores. Sigan confiando. En un proyecto. Especialmente. En momentos. En los que. Más bien. Y uno ve. En otros medios de comunicación. Se retiran. Por obvias razones. La publicidad. Pasa a ser un. Un gasto. Un poquito. Digamos. Innecesario. Si se quiere. Y. O de los menos necesarios. Y. Y por supuesto. Que recortan. Entonces. El que usted nos diga. Que un medio. Local. Que un medio. Que no. Trabaja. El tema de sucesos. Que un medio. Que brinda el servicio. Para acercar a la gente. Con unas autoridades. O las necesidades. Darlas a conocer. Y divulgarlas. Y que ha trabajado con responsabilidad. O lo tiene como ADN. Como hoja de ruta. Que tenga más visitación. En estos momentos. Es una muy buena noticia. Y todavía mejor. Que las empresas locales. Le apoyen. Y en temas. De la rigurosidad. Y de la calidad periodística. Que sin duda. Son necesarias. Para estas condiciones. Marcela. Tal vez un poquito analizar. El tema de la cobertura. ¿Verdad? Porque. Ustedes como periodistas. Manejan información muy sensible. O sea. Tienen contacto con autoridades. Y además. Los mismos vecinos. Quizás les pasan noticias. Que aquí viene una ambulancia. Que aquí hay un caso sospechoso. Y demás. Tienen que tener un cuidado. Digamos. Siempre profesional. En cualquier tema. Pero en este caso. Mucho más. Mucho más. Extremo. Entonces. Quizá por ahí. Analizar. Marcela. ¿Qué diferencia. La cobertura de un tema. De un tema. Como el COVID-19. A otros temas. De la dinámica. Nacional. Común. Como vos decís. La sensibilidad. Primero que todo. Y segundo que todo. El manejo responsable. Para no crear. Una historia colectiva. Cuando esto. Empezó. Y todos. Estaban muy asustados. Todos. Estaban muy preocupados. Con mucha. Expectativa. De qué va a pasar. Entonces. Lo que yo te decía. Que es lo primero. Ya informarme. Yo. Ver qué es la cosa. Y qué es lo que está pasando. Y cómo es esta carambada. Para poder yo. Transmitírselo a la. A la gente. El no crear. Esa histeria colectiva. El no crear. Alarma. El no. Usar datos. Información. Para. Para hacer alboroto. Como decimos. Es lo básico. En muchas ocasiones. Uno sí. Tiene información. De previo. Confirmada. Por las mismas autoridades. Pero hay una responsabilidad enorme. Hasta que. Yo puedo saber. Que para mañana. Hay siete casos. En San Carlos. Pero hasta que no lo diga. El ministro de salud. Yo no puedo. Decir. No es porque sea el ministro. Es porque la autoridad. Competente. Y la. La autoridad. Y la fuente oficial. De información. Y ahí es donde está. La diferencia. Y ahí es donde. Donde. Esto nos. Nos llegó a cambiar. Pero es que tampoco. Es algo nuevo. La ética. Es una de las. Partes. Que más refuerzan. En las aulas. De las universidades. Y es algo que uno. Como ser humano. O al menos yo. Lo tengo muy. Muy dentro. O sea. Yo sé. Hasta dónde puedo llegar. Y cómo puedo llegar. Pero. En. En una situación. De esta. La diferencia. Específica. Es esa. La sensibilidad. Que vos mencionaste. Pero también. La responsabilidad. Para. De una noticia. No crear una historia colectiva. En todo un cantón. O en toda una región. Marcela. Y es que además. Digamos que la oportunidad. Que usted nos menciona. De un crecimiento. Bastante. Alto. De la audiencia. En tiempos del COVID. Probablemente. Otros medios locales. También. Los tenga. Y acá. Digamos. Somos del discurso. De. De que los medios regionales. Y los medios locales. Cada vez. Vayan creciendo. Mucho más. Pero. No es del todo. Cierta. Esta frase. Si no se acompaña. De una cobertura responsable. Porque nada hago yo. En crear un medio local. Que va a tener. Bastante audiencia. Pero. Refuerzo. Estereotipos. Refuerzo. Xenofobia. Homofobia. O este. Saco notas. Rojas. De las más rojas. Con sangre. Con fotos. Etcétera. ¿Verdad? Que lastimosamente. El colegio. Del ramo profesional. En el tema periodístico. No ha tenido. Digamos. Que la suficiente responsabilidad. Como para regular. Este tipo de comunicaciones. Y ya sabemos bien. Las diferentes disposiciones del colegio. En cuanto a qué significa. Que. Quién. Y quién es. Y quién no es. Un periodista. O quién no conforma un medio. Entonces sí. El tema de la responsabilidad. Digamos. Y la rigurosidad. Es sumamente trascendental. ¿Cómo? ¿Cómo se da esto entonces? Marcela. El crecer. Como un medio local. Pero que también. Usted sabe. Que hay otros medios. Que. Bueno. Por. No sé si por preparación. No sé si por filosofía de vida. O por personalidad. De quienes los manejan. No tienen la misma lógica. ¿Verdad? ¿Qué tan difícil es. Para un medio como San Carlos Digital. Crecer. Digamos. En este contexto. Vamos a ver. Es. Es. Es complicado. Porque. De uno decía. La verdad. Que. Que. De que todo mundo. Lo lea solo a uno. Pero no. Como yo digo. Todos tenemos que comer. Y. Y. Todos trabajamos en lo mismo. Eh. Entonces. Hagamos lo diferente. Que es lo que yo le digo a José. Todos somos. Al final. Todos somos de los mismos. Todos tenemos que comer de esto. Entonces. Hagamos lo diferente. Y. Es donde te digo. Eh. Cuál es la diferenciación. De San Carlos Digital. Y es el tema propio. La agenda noticiosa propia. Eh. El darle vuelta a los sucesos. El darle vuelta a los contenidos. El mantener siempre. La tropicalización de temas. Incluso a nivel nacional. Que. Que si algo pasa en San José. Tratar de tropicalizarlo. Para que la gente. Encuere su efecto. Acá. Y a partir de eso. Es que hemos creado. Un público meta específico. Eh. Porque sabemos. Sí. Que hay medios muy importantes. Con mucha trayectoria. Acá en la zona. Eh. Cuyo fuerte son los sucesos. Cuyo fuerte son los sucesos. Entonces. Evidentemente. Ese público meta. No es el público meta. Que probablemente le interese leer San Carlos Digital. Porque San Carlos Digital. Los contenidos son completamente diferentes. Entonces. Así es como hemos. Eh. Tratado de. De plantear. Eh. Y con los otros medios. Eh. Que tal vez no. No cubren solo sucesos. O no cubren tantos sucesos. Pues. Insistir mucho. En. En la generación. O yo le insisto mucho a José. En la generación de. De los temas propios. De los. De los contenidos. De levantarse. De. Si yo voy en el carro. Y veo. Eh. No sé. Una acera rota. Yo pienso. Cuánta gente se habrá caído en esa acera. Porque yo voy a llamar a la Cruz Roja. A ver si me dicen cuánta gente se cayó en esa acera. Ok. Se cayeron 15. Y fue. Puña. Ya es mucho. A partir de ahí. Es como se genera el tema propio. Tal vez no es decir. Que la acera está rota. Que la acera está muy fea. Si no buscarle. Eh. Algo más. A esa acera. Y así es como salen los. Los contenidos diferentes. Con datos. Normalmente ustedes en San Carlos Digital. Todas las notas tienen un dato. Una cifra. Eh. Que respalde. Eso. Pero. Más o menos. No sé si me explico. ¿Qué me refiero? ¿Cómo? 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 Los principales canales de televisión nacional. Eh. Una. Una atención más. Más fuerte. Una atención creciente. En tocar la puerta. A medios regionales. Para cubrir. Lo que normalmente no se cubre. Como ya dijimos. La. La noticia. Se prende cualquier canal de noticias. De televisión nacional. Y las noticias. En su 90. Y resto por ciento. Se concentran sobre el área metropolitana. ¿Cómo explicar este momento? Marcela. De que ahora sí. Estos directores de noticias. Vuelven la mirada hacia las regiones. Y ahora sí es importante. Escuchar a. Al. Al corresponsal. Bueno. O al. Al reportero. Que está en la cruz de Guanacaste. Que está en Paso Canoas. O que está en. En. En Puerto Viejo de Limón. ¿Cómo entender este contexto? En el que ahora sí. De repente. Eh. Son importantes los medios locales. Porque en medio de una emergencia. Lo que yo te hablaba antes. Del periodismo hiperlocal. Y la importancia de los medios regionales. Porque somos la fuente. Directa. De información de las comunidades. Y más que. Eh. Vos digas. Eh. Voy a leer. San Carlos digital para informarme. Vos sabes que es el. El medio del pueblo. Eh. De mi amiga. De mi vecina. Eh. Esa cercanía. Empezó a tomar fuerza. Entonces. Que empezaron a ver los medios nacionales. Evidentemente. Que había mucha. De su audiencia. Eh. Que estaba dispersando. A ese medio de. De mi barrio. De mi pueblo. De mi comunidad. Eh. Sea medio de comunicación. Sea página en Facebook. Sea blog. Sea cualquier cosa. Pero la gente empezó a buscar información. En. Ahí es donde está. Incluso. Hace poco. Ayer creo que. Canal 13. Estrenó. Ya un. Noticiero de medios. regionales y qué bonito, qué importante, pero también eso uno como medio local tiene que darse su valor, el trabajo que uno construye a lo largo de todos los días y en este caso de cuatro años, también tiene un valor para uno y en alguna forma yo no, mucho me gusta que hagamos un alianza, yo no me caso con ninguno en específico, yo trato de colaborar con todos los medios que lo quieran algunos ya ni me preguntan, Marcela podemos usar tal nota, nada más la escuela había publicado en los medios nacionales, otros todavía, Marcela, dale mientras den los créditos no hay problema, exactamente, el asunto es este, que más bien sacar los digitales es el que gana porque salimos a nivel nacional y así es como también nos hemos ido consolidando como un medio regional en el país, aquí justamente por esa credibilidad. Es que es interesante porque aunque las noticias estén digamos geográficamente localizadas en un lugar, un cantón como San Carlos, los contenidos uno los encuentra con amistades de Facebook que son de otros lados y eso habla digamos que muy bien de estos medios. Marcela, y para aprovechar ese, digamos, ese viento a favor, por decirle de una forma de esa tensión mediática hacia los medios regionales, ¿qué le aconsejaría a usted a medios que estén en otras zonas del país o en la misma región norte, cómo aprovechar este momento para crecer? Dos palabras, seriedad y responsabilidad. Informar con total seriedad, yo sé que hay muchos que viven de likes, pero tratar de no usar los contenidos, sobre todo contenidos tan sensibles como los del COVID para generar likes, yo creo que vendrán otros tiempos en los que podemos tener más me gustas y me encantas y me enojas o lo que sea, pero este no es el momento y después la responsabilidad, uno tener claro que lo que vayamos a publicar sea lo que es y tomar en cuenta que a veces una simple palabra nos cambia una idea y nos podemos pasear en en el medio, en una familia, en una comunidad. Entonces, básicamente, ese es mi consejo y hacerlo con amor. Esto es una pasión, esto es una pasión, pero que esa pasión no nos sobrepase y hacerlo con amor y con cuidadito. Marcela, ya para ir cerrando, porque sabemos que la agenda suya es ajetreada, especialmente en un medio local donde usted y José son los que tienen que hacer todo y en un momento donde están actualizándole el servidor todavía peor. Ahí está José escribiendo, ya le dije que se espere un momento. Perfecto. Bueno, quería, digamos, San Carlos Digital, además de esa particularidad, tiene otra muy importante y es que es un medio escrito y el tema de la escritura y de la lectura es todo un reto. Quiero preguntarle sobre la audiencia, Marcela, porque, bueno, ahí nosotros que trabajamos en docencia notamos, ¿verdad?, que la calidad de la educación ha venido en descenso, digamos, y uno críticamente puede decirlo, digamos, que el tema de la comprensión de lectura ha venido en una serie crisis y una creciente crisis y la verdad que eso es bastante arremante. Pero, ¿cómo lo vive usted y cómo escribe de forma que la audiencia pueda comprender bien todo, verdad? Supongo que también usted tiene muy claro cuál es esa audiencia y qué tipo de escritura debe realizar. Hay una palabra que si José me está viendo esta muerte a risa, precisión. Para mí eso es importantísimo a la hora de redactar. Si tengo el dato y si no lo tengo, buscarlo de la forma que sea, porque no es lo mismo decir que un camión se estrelló con muchas personas a decir que un camión se estrelló con dos personas. ¿Cuánto es mucho para usted y cuánto es mucho para mí? Para mí dos es mucho, pero puede que para usted no. Entonces, ese tema de la precisión es clave para que la gente entienda qué es lo que uno tiene para decir en una información. No dejar cabos sueltos o no dejar nada a la imaginación para no, primero, crear alarmas o histerias. Y segundo, lo que yo le explicaba antes, San Carlos Digital tiene un público meta establecido y ese público meta es gente a la que le agradecemos mucho que nos siga y que normalmente capta a la primera el mensaje. Igual son reacciones muy simples, muy sencillas. Hace poco nada más tuvimos un problema porque el medio usa la palabra clúster en medio de esta emergencia, pero no es porque hablemos en inglés, sino porque es el término epidemiológico que se utiliza. Entonces, igual que hacemos clúster, entre paréntesis, el clúster es un grupo de personas que contagian a otras. Es la explicación, verdad, para no poner un racismo de personas, como me decía, un día estos que usaron sinónimo, es que es el término epidemiológico. Están usando en español. A veces uno se toma el rato de explicarle a la gente. Otras veces ya lo que les gusta, como decimos popularmente, es molestar, incomodar y tampoco merecen la atención. Pero para que tomar tiempo se toma. 청ательно. Gracias. y 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 Bien, Marcela, ha sido muy rica la conversación y esperemos que la audiencia haya aprendido de San Carlos Digital, que visiten esta página, que apoyen este tipo de iniciativas y que también en las diferentes comunidades donde nos ven, ojalá, y sabemos que existen iniciativas similares a esta y pueden tomarlo como referencia y también saber que hay que potenciar los medios regionales como una herramienta muy importante para la comunicación, los contenidos que difícilmente podrán salir en medios locales, además de que se generan una dinámica económica, digamos local, bastante importante y las comunidades son atendidas y las autoridades conocen de las necesidades comunitarias, tal como lo explicó usted muy bien. Ha sido un placer para nosotros que estén en el mundo que soñamos, Marcela, y muchos éxitos con San Carlos Digital. Muchas gracias, José. Esa palabra que usted dijo es muy importante, que nos sigan apoyando. ¿Cómo nos siguen apoyando? Leyéndonos. Solo leyéndonos esas visitas. Nuestro cerebro, nuestra plataforma principal está en sancarlosdigital.com, que ahí es donde los esperamos. que cobra por leer sus contenidos. San Carlos Digital quiere morir con contenidos gratuitos y libres para todos. Y la única forma es por medio de patrocinadores. Y los patrocinadores, lamentablemente, lo que ven es el tráfico o las visitas a las páginas. Entonces, si nos quieren ayudar, no les vamos a pedir ni un dólar, ni dos dólares. Es que los visiten. Esa es la mejor forma de apoyar. Muchas gracias, Marcela, por su atención, por su tiempo. Muchos éxitos en el proyecto San Carlos Digital. Invitamos a quienes tienen otros proyectos de comunicación regionales a que los divulguen, a que hagan lazos con redes, con otros medios. Y solo de esa forma podrán crecer bajo los principios que decía Marcela, de la rigurosidad, de la calidad y del servicio a la comunidad, que es una de las mejores formas para que la gente logre poner la mirada en su medio de comunicación. Le doy el pase de Sebastián. Esto ha sido El Mundo que Soñamos, producido acá del CITED, en la región Huétar Norte. Y la próxima semana les esperamos con un tema de energías limpias y lo que se viene en la era post-COVID-19. Muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias a doña Marcela por habernos acompañado en esta cobertura o en este programa del Mundo que Soñamos. Saludamos a Minor Arias, que nos dice un gran trabajo, compañeros. Juan Carlos Ugalde, que nos manda saludos también. Un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por sintonizarnos. A Pamela Hidalgo, que es nuestra productora de los jueves, que también está en sintonía. Un abrazo hasta OSA. Ronald Vadilla, saludos del equipo de Costa Ballena TV en OSA. Saludos a otro colega que también está en sintonía. Isaura González, que le manda también saludos a doña Marcela y la reconoce como una gran profesional. Francisco Asofeifa, que dice, felicitaciones Onda UNED y San Carlos Digital por el aporte en este gran territorio de la Reserva de Biosfera, Agua y Paz, que ha sido una gran lucha de San Carlos y que felicitamos. De la región Huetar Norte. Melisa Soro manda saludos. También Ana Alive Solera, excelente Marcela Hidalgo. Y Max Ávila manda saludos también. Así que muchísimas personas que nos sintonizaron durante este espacio. Y muy importante, todo el trabajo que se ha realizado de verdad de parte de los medios regionales, que se han ganado un lugar gigante en la población costarricense, especialmente en esta pandemia, porque han sido esas ventanas de información con la que hemos podido saber lo que está pasando alrededor del país y esperamos que, así como muchas cosas que han cambiado durante el contexto del COVID y que ahora serán la norma, esperemos que esa visibilización de los medios regionales sea la norma a partir de este contexto. Así que, pues muy contentos con todo lo que está ocurriendo y realmente es ver esta situación, esta pandemia, con la esperanza de que, por más difícil que sea, lo que está haciendo es construyendo el mundo del mañana y el mundo que soñamos. Si luchamos por eso, este es el mejor momento para construir el mundo que soñamos. Y bueno, hoy en la noche tenemos el concierto de Hileluitas en el Arrecife Coralino a las 4 de la tarde. Es un concierto y espectáculo de danza de un grupo que perteneciente al Teatro Popular Melico Salazar. Así que un espectáculo de mucha calidad que vamos a estar realizando aquí desde el Paraninfo Daniel Oduber Quirós. Así que le invitamos a sintonizarnos hoy a las 3 de la tarde y es parte de que usted dice, ¿por qué ese logo de Onda Uneda ahí en la esquina se ve tan feo? Bueno, ahí va a ir descubriendo que ese logo es que ya se nos está poniendo viejo, se le está cayendo la pintura, ¿verdad? Ya algo va a pasar con ese logo en los próximos días y viene una sorpresa para el 3 de junio. Así que en sus 12 años Onda Uneda tenía que limpiarse la cara, renovarse la cara que le damos a usted. Por supuesto que manteniendo la calidad de siempre. Pero bueno, algo tiene que ver ese logo que se está despintando ahí. Ya está muy viejito. Pero bueno, un saludo, Zoro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este El Mundo que Soñamos. Muchas gracias, Sebas. Un placer. Claro, es que yo lo iba a poner a hablar, May, y todo. Bueno, gracias, chao. Y este ha sido El Mundo que Soñamos el día de hoy. Nos vemos a las 6. Chao. En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. El Mundo que Soñamos el día de hoy.